Hola mi gente bella, muy buenas tardes para todos ustedes, mi gente de YouTube y de Facebook. Como lo prometido es deuda, hoy vamos a hacerle el video del sorteo que les había prometido en la página de Facebook. Este video se tratará de una rifa de las mujeres, unos bolsos, tendrán la opción de escoger cualquier bolso de los que ya les voy a mostrar a continuación. Y para los hombres, una botella de whisky. Pero deben de estar sí o sí suscritos a mi canal. Uno, estar suscritos. Dos, dejar su nombre y el lugar donde vivan. Y tres, compartir los videos. De esa manera, ustedes podrán participar en esta rifa o este pequeño sorteo. La persona que salga ganadora, para los hombres, sería una botella de whisky o se le manda la plata que vale la botella de whisky. Y para las mujeres, tiene la opción de escoger cualquiera de esos bolsos o carteritas. Si no quiere una de esas, también puede pedir la plata que vale cualquiera de las que escoja. Y se les puede mandar. El 30 de noviembre, en la tarde, estará saliendo la ganadora en la página de Facebook y en mi canal de YouTube. Yo me pondré en contacto con la persona que sea ganadora y el nombre de la persona va a ser público. Vamos a mostrarles el primer bolso. Este bolso es de la marca ELA. Es... Traje una carterita. Es así por dentro. Así por dentro. Traje estos bolsillitos. Otro cierre. Miren, aquí está la marca ELA por dentro. Está super marcado. Y aquí está la marquilla. También dice ELA. Traje este cinturón. Que no se lo he sacado porque igual está nuevo. No lo uso. Y aquí está la etiqueta. Que está nuevo, sin estrenar. El material es un material fino, miren. De muy buena calidad. Tiene estos tachecitos. Es de muy buena calidad. Por adentro es así. Y por fuera es así. Esta carterita es un monedero. Es una bolsa negra. Esta bolsa también es de muy, muy buena calidad. Esta bolsa es de Estudio S. Tiene estos tachecitos. Por aquí tiene la marquilla Estudio F. Aquí tiene la etiqueta. Que no se ha usado. Y por dentro es así. Miren. Vamos a sacarle esto. Por dentro es así. Tiene estos bolsillitos. Otro bolsillo acá. Otro cierre. Miren. Aquí está la marquilla. También tiene un forro. Miren. Es de muy buena calidad. Excelente material. Y por fuera es así. Así será la bolsa por fuera y por atrás. Esta es la segunda bolsa. Tendrán la opción de escoger cualquiera de estas bolsas. La tercera bolsa es este bolsito. Que también está. Este bolsito es de Ela. La marca Ela. Y por delante es así. Lo abrimos así. Y luego usamos esto. Por dentro es así. Para lo que es pequeño. Tiene suficiente espacio. Tiene otro para meter las tarjetas. Y así es el bolsito. Muy elegante. Miren. Hermoso. Y también tiene el tiquete. Así es. Por delante. Y así es por detrás. Aquí tiene la marquilla. Para que vean que es original. Este es el otro bolso. Es de Estudio F también. Aquí está. La marquilla. Y este es así. Abrimos. Por dentro. Es así también. Tiene también la correa. Igual está sin abrir. Porque no sé. Está sin usar. Está nuevo. Acá. También tienen el cierre. Un bolsillo. El forro es así. Wow. Aquí está la espatura. También es de muy buena calidad. Por delante es así. Por atrás es así. Esto es para la mujer. Que se gane el sorteo. Tiene la opción de escoger cualquiera de estos bolsos. Este otro es como un bay. No es blanco del viaje. Es un bay tirando a blanco. Es de la marca Ela. Y también es parecido. Es igual a rojo. Por dentro también es así. Tienen su forro. Tienen también la correa. Y por detrás también tiene esto. Que es muy importante. Cuando uno lo para así. Para que no se le raye la cual tiene acá. ¿Cómo se usan estos bolsos? Oh. No quiero sacarle la. La correa. Pero. Para demostrarles. Wow. Toca quitarles una. Igual aquí en el video. Se están dando cuenta. Que se lo quité delante de ustedes. Y entonces se puede usar de esta manera. Vamos. Vamos a hacer esto. Sencillo. Les estoy explicando. Cómo lo pueden usar. Así. O así con la correa. Uh. Con la correa. De esta manera. Se puede colocar. O poner más largo. Y lo pueden usar así también. Así. Lo usan así. O. Lo usan así. De otro. Esta es una bolsita también. Es de la marca ELA. Por atrás es así. Por delante es así. Tiene combinación de colores. Y se abre así. Esto es así. Miren. Y aquí tiene un cierre. Que hay acá adentro. El cinturón. Este bolso. También se puede utilizar. Uf. También se puede utilizar. Así. La diferencia es que esta correa. Es más ancha. Que la otra mía. Así se puede utilizar en la calle. Así. O. También si quieren. Lo voltean de esta manera. Igual sale la marquilla. También lo pueden utilizar así. Así. Lo utilizan así. Como si fuera una carterita. Así. ¿Sí ven? Para la ganadora. El caballero que se gane. Este sorteo. Número uno. Deben de estar suscritos. Al canal de YouTube. ¿Cómo me consiguen en mi canal? Mi nombre es Nidia Inestrosa. Eso es todo. Y. ¿Mi piel es morena? Bueno. Para el caballero. Estaremos. Se estará ganando. Esta botella de whisky. Si no quiere. Miren. Que está. Muerita. Si. Digamos. La persona que se gane. El solteo. O la rifa. No vive aquí en Colombia. O vive en otro lugar. Tiene la opción. De escoger. El premio. O. La plata. Que vale el premio. Lo mismo para las mujeres. Si las mujeres. No quieren un bolso. O una cartera. Cualquiera. Cualquiera de las que les estuve mostrando. Tienen la opción. De decir. Que les envíe. Por algún lugar. La plata. Que vale. La cartera. O el bolso. Y nada más que decir. Hasta aquí. Ha llegado el video de hoy. Muchas gracias. Por su apoyo. Que me han brindado. Hasta el día de hoy. Besos. Para ustedes. Y toda su familia. Bye. Bye. Bye.